Bueno, aquí estamos otra vez en el Rone Keba de Simón Verde, Mairela, y así mismo a la botella. Y nos vamos a tomar el menú degustación este de dos, que es enorme, ya lo veis entre mis manos y yo. A veces me lo he comido yo solo, pero hoy lo vamos a comer compartido. Y nada, yo os lo recomiendo mucho que vengáis, que se come estupendamente, y no he comido un Keba mejor que el de aquí. Así que venga, pues, que mis manos tienen ya cara te comen. Bueno, venga, hasta luego, me voy a empezar ya. Dios, hasta luego.